Partimos semana y la Palabra de Dios nos va cada día creando puentes de amor, creando puentes hacia la verdad y la santidad. Del Evangelio de San Mateo, capítulo quinto, de los versículos diecisiete a diecinueve. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que pasarán el cielo y la tierra antes de que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Maravilloso el camino que nos va trazando el Señor. Y Él nos dice que Él precisamente nos regala preceptos pequeños y preceptos grandes. Es decir, preceptos que son de un diario acontecer, que realmente no exigen demasiada fuerza para aceptarlos y ponerlos en práctica. Pero hay otros que son preceptos mayores y que exigen de nosotros una mayor fe, una mayor entrega y que quieren de nosotros que hagamos auténtica profesión de fe. Es lo que entonces el Señor nos enseña hoy. Que seamos precisamente aquellas personas que recordemos que Jesús no ha venido a abolir todo lo bueno que hay, sino que ha venido a dar plenitud, que ha venido precisamente a dar envergadura a la fe. Es algo parecido a la naturaleza, que así como hay plantas pequeñísimas, de hojas pequeñísimas, así como hay otras que son verdes o que son negras o moradas o que son de otro color y que son al fin y al cabo un poco endebles. Hay también árboles que son de magnitud que prácticamente por mucha fuerza difícilmente podemos moverlos. En el cristianismo, sí, hay preceptos pequeños, pequeños que encontramos en el diario vivir. Sí, el saludar a tu hermano, el santiguarde, el orar por la mañana, por la noche. Son preceptos tan sencillos y fáciles. Pero hay otros que son más exigentes. Leer la palabra de Dios e irla poco a poco haciendo nuestra, meditarla. Meditarla, eso da fortaleza como el árbol. Perdonar al que te ha ofendido, aquello sí que exige. Enseñar la palabra de Dios a los demás. Y por eso dice Jesús, el que calle aún el más pequeño precepto, este no va bien. Por eso nosotros, Señor, hoy queremos darte gracias. Porque cubres la totalidad de nuestra vida. Nos das la vida diaria para que vayamos desgranando con sencillez tu amor. Pero nos das también momentos cumbres de grande exigencia. Como la Eucaristía, en la cual nosotros aceptamos y reconocemos que es tu presencia máxima. Es el momento grandísimo de adoración y de sentir tu presencia con nosotros en nuestras vidas. Gracias, Señor, queremos darte por los padres rogacionistas, quienes nos han acogido hoy en este bello sitio por San Peregrino, de su sede y de su seminario. Que sigan en abundancia las vocaciones a la vida no solo laical, sino también a la vida religiosa y consagrada. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.